Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Saludos para la gente, España de Acayunta tiene cruz, para Erika, mi familia Y bailar, y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Y bailar, y bailar Me gusta cuando te lo ves conmigo, me gusta formar parte de tu vida, abrázame, apriétame, acaríciame. Sabes bien que me he disimado y que no he encontrado a alguien que pueda libre mi dolor, pero se agonía de repente llevamos bien presente aquí en la casa de la noche. Y avanzamos la energía y el sabor de la carne, para mi gente que la visita de Cidandro, para su vida. Venga, 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 venga. Oiga, vamos, acá hay un gütero. A ver, no. Proye, la gente. La Marcela. Ella, 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 ella ya no llegó. Yo la recuerdo ahora. La primavera. La primavera. La segunda jadi. Yo la recuerdo. Su voz olvida del sol. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Van a las fiestas de Santo Domingo! ¡Fiestas y vengan! ¡Fiestas y vengan! ¡Ahí estamos! ¡Gracias! 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 ¡Ahí nos vemos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Fiestas y vengan! ¡Suscríbete aquí! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 que le damos el agradecimiento a los mayordomos actuales ¡Viva los mayordomos actuales! ¡Viva los mayordomos para el próximo año! Bien, esto es la parte epistémica propia de nuestro pueblo el devenir de la raza zapoteca los hijos de Shona Logomicha es esta la guelaguexa propia de Santo Domingo el dar y el recibir con paciencia y agradecimiento de esta forma les doy los espacios a mi compañera Luz para que cierren con el agradecimiento ¡Sigamos divirtiéndonos y que ¡Viva el Grupo Juárez! ¡Y ¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva! Vamos a enviar saludos para los amigos de La Maceta ¡Viva los amigos de La Maceta! ¡A cada uno de sus integrantes! ¡Gracias por donar al Supergrupo Juárez! ¡Que vivan y que Dios bendiga a cada uno de nuestros paisanos! ¡Viva nuestro pueblo! ¡Viva la hermandad del 4 de agosto que hoy funge como padrinos del Supergrupo Juárez ¡Señora Rosa Sosa Gutiérrez! ¡Profesor Freddy Veneses de Sirena! ¡Profesor Nahum Venegas Márquez! ¡Profesor Noel Juárez Celaya! ¡Profesora Yolanda Rasgado Cabrera! ¡Profesora Adela Robles García! ¡Profesor Félix Guzmán Enríquez! ¡Profesor Raúl Márquez Celaya! ¡Profesora Neira De Sena Rasgado! ¡Ellos forman la hermandad del 4 de agosto! ¡Y que son padrinos del Supergrupo Juárez! ¡O sea, fungen como padrinos! ¡Ellos están solventando los gastos! ¡A mi ocasión atraer al Supergrupo Juárez a esta fiesta! ¡Muchas gracias! ¡Y si me permites tantito, Romito! ¡Nomás quiero dar saludos para los amigos que nos acompañan directamente de Ciudad Coro Sur Hidalgo! ¡Saludos especiales a los clientes de Ciudad Coro Sur Hidalgo! ¡A la familia Colinas Antonio, también del barrio de La Soledad! ¡Un saludo también para Luz del Carmen y Nadia Elisa! ¡Así mismo, saludos para el ingeniero Williams Quirón Toledo! ¡Y esposa, la enfermera Beatriz Adriana Martínez Petris! ¡De parte del licenciado Juan Antonio Matos Martínez! ¡Saludos grandísimos! ¡Música maestro! ¡Música que suene! ¡Que suene, que suene! ¡Vamos a enviar saludos afectuosos para la señorita Celeste, Celeste Paredes! ¡Nos acompaña, muchas gracias! ¡Dale fierro! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sol! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sol! ¡Sol! ¡Gracias! ¡As Nos落 a la Pobln! ¡Gracias! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! ¡No puedo creer! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo soy Candela No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no de los hombres ah si, por supuesto claro que tenían razón y aquí en San Francisco los hombres gritan fuerte pero quieren que escucharan un verdadero grito hagamos la música a la de tres y que se escuche el grito de pura mujeres atención chicas que van a gritar a la de tres dice a la una, a la dos, a la tres bueno chavacos tenemos una sola oportunidad chavacos a todo gente se considere hombre que grite ahora o que calle para siempre que salga de ese ronco pecho el grito masculino a la de tres nosotros gritamos a la una, a la dos a la tres claro que sí compa aquí en Penapa los hombres también saben gritar y también saben cantar y quien manda en casa ¡Oye! todo el mundo con la mano conmigo, 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 conmigo sigue, sigue, no vale sigue, sigue, no vale sigue, sigue, no vale conmigo, conmigo conmigo conmigo, 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 conmigo conmigo, 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 conmigo conmigo, 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 conmigo conmigo, 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 conmigo Que te voy a regañar, no vales el caballito, que te voy a regañar. Cuando llegas al baile te dice tu papacito, cuando llegas al baile te dice tu papacito. Vete mamacita, va a bailar el caballito, y vete mamacita, va a bailar el caballito. Vete mamacita, va a bailar el caballito, y vete mamacita, va a bailar el caballito, y vete mamacita, va a bailar el caballito. Vete mamacita, va a bailar el caballito, y vete mamacita, va a bailar el caballito, y vete mamacita, va a bailar el caballito. Vete mamacita, va a bailar el caballito, y 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 vete mamacita, va a bailar el caballito, La chica del agua negra mueve muy bien la cintura Merea también los pies y la cadera goza prosura Merea también los pies y la cadera goza prosura La chica del agua negra La chica del agua negra La chica del agua negra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y y para y y y y y Bananas 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 Caramobine Ay, linda Caramobine No vine No vine No vine Repita caramobine Caramobine Ay, la salera bolita Caramobine Caramobine Marboine Caramobine Yo tengo una bolita que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, me sube y me baja Sube, 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 sube Ay, lai, lai Sube la bolita, sube la bolita Ay, lai, lai Ay, siempre sube, sube, sube Sube la bolita, sube la bolita 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!